Así es la ley Hay un ángel Hecho para ti Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Tomé sin casi amar Al final quien me salvó Y el ángel que quiero yo De nuevo tú Te congelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Tantos años yo Chuchu 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 dándome tu beso junto al corazón y otra vez tú abriéndome tus alas me sacas de las malas rachas de olor porque tú eres el ángel que quiero yo